Mervita, mi María En el encanto de la polifranía Prosteña de mi raza Que el hilo se bordó Duerma, en ella dulcemente Para que nos recuerde siempre Duerma, en ella dulcemente Para que nos recuerde siempre Sí, sí Bella de artesanías A las cinco en Colombia vino a dar Mundo de melodía Cuando en mi tierra es un músico telar Pasan la hebra con grasa y armonía Que Rodrigo Barrasa Bien dispuesto ya A fomentar la ropa y alegría En el pueblo querido Que el profe Santo va Gracias, te damos en el pueblo Rodrigo, Barrasa Saucedo Gracias, te damos en el pueblo Rodrigo, Barrasa Saucedo ¡Vaya! ¡Gosa la cumbia! ¡Vaya, compadre! 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 Con el mismo cariño Señores Fernández, Andrés Landero y yo Gracias querido amigo Dios los bendiga señor gobernador Porque nos da Peces a tu camino Desaltando una nota Una digna labor Yo fui a Florida En el departamento Cita el consentimiento Y la llena de honor Marca con ese pergamino Senta de campo florecido Marca con ese pergamino Senta de campo florecido